Ni el más grande de los éxitos se puede comparar a la felicidad de tener un buen amigo y un amor eterno. Para dar inicio vamos a recibir a los pastores de la Iglesia Jesucristo Rompecadenas. Padres que nos han invitado, como decía la muchacha, somos los pastores de la Iglesia Jesucristo Rompecadenas. Y yo quiero compartir una palabra hermosa con usted para que después quede el pastor con la oración. Para reverencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo quiero que se pongan de pie, porque vamos a leer las Sagradas Escrituras. Y lo vamos a leer en Proverbios 31.10. Dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mujer virtuosa, quien la llorará, porque su estima sobrepasa largamente alas de las piedras preciosas. El corazón de su marido está con ella confiado y no carecerá de ganancia. Le da bien, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Amén. Dejo al pastor con hermosa oración por la celebración de estos matrimonios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos. Es un hermoso honor ser invitado a levantar esta oración como ministro hacia Dios. Dios bendiga a ti, ori. Para que esta oración sea única. Padre, en esta preciosa y hermosa tarde, Señor, vengo dándote gracias, Señor, por estos hermosos matrimonios que hoy se están celebrando, Dios mío. vengo dándote gracias Señor porque se está cumpliendo lo perfecto de ti Señor amado lo que dice en tu palabra unirá al hombre y a la mujer y serán una sola carne ya no serán dos, serán una sola Señor por lo tanto que lo que Dios une no lo separe nunca y la Biblia dice que hasta que la muerte lo separe así es que sea Dios bendiciendo a cada matrimonio sea Dios bendiciendo a cada hombre para que se haga Dios mío santo más y más responsable amando más a su esposa Dios me los bendiga se pueden regalar un aplauso agradecemos al pastor Douglas y a la pastora Johanna por habernos regalado esta oración gracias por ver el video 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 pública que va a realizar los matrimonios civiles el día de hoy. Los pastores Johanna y su esposo, muchas gracias por estar aquí en este día de alegría, de celebración, de amor en grande. En este día que celebramos en todo Nicaragua y particularmente aquí en Ginoteca el día de hoy estamos haciendo una serie de actividades para celebrar el amor, el amor en familia, el amor a nuestros hijos, el amor a nuestros amigos, el amor a nuestra patria, el amor en todas sus expresiones, la amistad, la sinceridad, la lealtad y hoy ya hemos realizado una serie de actividades en los centros de desarrollo infantil con los niños y las niñas compartiendo ahí con sus amigos, también estuvimos en el mercado municipal con los comerciantes, con los emprendedores. El amor en todas sus etapas, en todas sus facetas es lo que nos da vida y amor. Y ahorita qué alegría poder compartir con estas 24 parejas que hoy se van a dar el sí, que hoy van a contraer matrimonio civil ante notario público autorizado por la Corte Suprema de Noticias como es la doctora Mayra. Se van a dar un sí muchos legalizando su relación ya de hecho. Es bonito compartir con ustedes esta alegría en nombre de nuestro compañero alcalde Leonidas Centeno Rivera, en nombre de nuestras autoridades de gobierno, del comandante Daniel, de la compañera Rosario que el día de ayer compartieron un hermoso mensaje de amor, de esperanza, en nombre de la presidencia de la República a todos los nicaragüenses que celebramos y defendemos la paz con alegría, con amor y entusiasmo. Hemos querido hacer un acto bonito, un momento bonito, junto con la Escuela de Música, con el coro municipal, con todo el tendido político del Frente Sandinista. Les felicitamos y agradecemos también a todos los patrocinadores y los que han hecho realidad este esfuerzo. Así que enhorabuena, felicidades y buenas tardes. Hoy comienza la mejor historia jamás escrita, su historia. En este momento vamos a pasar a lo que es la ceremonia de este matrimonio civil por parte de la abogada Mayra Rizzo. El matrimonio trae en fin obligaciones, derechos, los cuales todos sabemos que hemos venido compartidos a lo largo de la convivencia que hemos tenido. Agradecemos, ¿verdad? A nuestra alcaldía, a nuestro alcalde, el compañero Leonida Centeno, a la compañera Rosalcina, a nuestra vicealcalde, a Johnny Celedón, nuestra secretaria política y a todos estos políticos que hacen posible esta celebración, que ustedes el día de hoy estén dando un fin ante este año. El día de hoy podemos decir que vamos a firmar un simple acto, pero no, asumimos compromisos tanto hombres como mujeres. Ya no somos hombres y mujeres, nos venimos a ser una sola persona, una sola carne, quien de aquí en adelante tendrá que velar por el bienestar, o quizá uno solo, son ustedes los que van a velar por el bien vivir de esa familia. El matrimonio eso es, venir a conformar una nueva familia. Muchos ya la tienen conformada, solo están solidificando esta relación, decían nuestra alcaldesa, solidificando lo que es una reunión de ejemplos. Que bendición, 24 parejas el día de hoy, dándose el fin. Yo les pregunto si de nuestra libre y de contania voluntad se encuentran estas 24 parejas el día de hoy contrayendo mucho. Si hasta el momento no existe ningún impedimento legal para que ninguna de estas parejas contrayen mucho. No debe besar a la novia, no debe besar a la novia. No debe besar a la novia, no debe besar en el día. No debe besar a la novia. ¡Oh, es bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!